Un podcast de Cooperativa. Y a propósito de historias, queremos conocer también las buenas historias que tenemos a través de las plataformas de streaming. Osvaldo Lizama, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Cecilia, Seba? Buen día. Vamos a partir este comentario de este miércoles con una película que me voló la cabeza y que les va a gustar a los fanáticos de Quentin Tarantino. No sé si hay algún fanático de Tarantino o Bastardo sin Gloria, ¿se acuerdan de esa película? Lo respeto muchísimo de Quentin Tarantino. Ya, esto va en esa tecla, esto es Guerra sin Reglas. Gus March Phillips, tengo una misión. Quiero que te leaden. Guerra sin Reglas es la nueva película de Guy Ritchie, director conocido por Snatch o en la saga de Sherlock Holmes, que interpretó Robert Downey Jr. en el cine. Un director bien conocido por precisamente las películas de acción y esta película no es la excepción. Está protagonizada por Henry Cavill, el ex Superman, el ex The Witcher, también un actor que, si me lo preguntan, está como el vino, pero no porque físicamente sea tan guapo, sino porque cada vez va encontrando mejores registros y va diversificando su forma de actuar. Obviamente acá sigue tocando la tecla de acción, pero con un personaje bien particular. La película trata sobre un grupo de militares secretos que son enviados a hacer una misión secreta contra la Alemania nazi. Todo esto obviamente ambientado en la Segunda Guerra Mundial y ahí está la similitud con Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, que también contaba una historia de un grupo de soldados que trataba de boicotear al ejército nazi. La diferencia es que Bastardo sin Gloria era imaginación de Quentin Tarantino, pero esta, Guerra sin Reglas, está basada en una historia real, en la historia de Gus March Phillips, que fue un militar británico que, dicho sea de paso, inspiró a la creación de James Bond. Es la suerte de inspiración original de la gente 007 y eso es también parte de lo que se puede ver en esta película, que está llena de acción, llena de elementos de espionaje y detectives, pero con muchas, muchas dosis de comedia. Y por eso hablo de Henry Cavill como un actor que ha encontrado otras teclas, porque acá se luce haciendo buena comedia Henry Cavill sin dejar de lado, por supuesto, esta estampa de actor de acción. Una película muy interesante que va directo al grano, que tiene una duración de aproximadamente dos horas. ¡Ah, larga! No, ni tanto. Se pasa rapidísimo. Sí, rápido. ¿Sabes por qué? Porque no pierde tiempo en clichés. Hemos visto hartas películas de grupos secretos que van a hacer misiones secretas, robar bancos, atacar ejércitos, qué sé yo, pero esta película se aleja de todos los clichés y va a contar una historia que es totalmente directa, que tiene muy buenos diálogos y que tiene, además, personajes muy interesantes. Aparte del de Cavill, actúa Eiza González, una actriz mexicana que se ha hecho muy conocida en los últimos años en Hollywood y está la presencia de un actor que me llamó la atención, Till Schweiger, que es un actor alemán-estadounidense no tan conocido, pero que también aparece en Bastardos Singlores y aparece en esta película con un villano formidable y hay también una especie de guiño en esta película de Guy Ritchie a lo que hizo Quentin Tarantino. Película disponible en Prime Video, ideal para los amantes de la acción, para los amantes del cine bélico, para los amantes de Henry Cavill, que yo sé que hay hartos que quieren a este actor por los personajes que ha interpretado en su carrera, así que muy, muy recomendada, Guerra sin Reglas, se van a reír, se van a divertir y van a ver una historia interesante. Y lo mejor de las películas que están basadas en casos reales, al final muestran las fotos de las personas que eran las verdaderas personas y qué pasó con esas personas, cómo los condecoraron, cómo murieron, qué pasó con ellos después de todo lo que se muestra en la película, así que muy, muy entretenido, no vamos a contar ningún detalle de la misión secreta para que se vayan sorprendiendo, porque ya en los primeros minutos uno ya empieza a saber cuál va a ser el objetivo de este grupo de soldados secretos. Guerra sin Reglas entonces, disponible en Prime Video, muy recomendada para los amantes de la acción. Buena, anotada. Vamos con algo totalmente distinto, pero que elegimos principalmente por el actor que está involucrado. Esto es Becoming Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld es diseñador alemán, diseñador de modas, muy polémico, muy polémico durante toda su carrera, pero también muy influyente. Fue uno de los diseñadores de ropa más reconocidos a nivel mundial, con trabajo principalmente centrado en la década de los 70 y los 80 y con varias polémicas antes de morirse. Se murió en 2019 Karl Lagerfeld, declaraciones contra las mujeres, declaraciones contra el movimiento Me Too, parte de las polémicas. Pero esta serie, Becoming Karl Lagerfeld, se centra en la parte artística, la parte estética, la parte de vestuario que logró desarrollar este diseñador alemán que vivió en Francia. Una serie dramática, obviamente ficcionada, que está encabezada y protagonizada por el actor que adelantamos. Daniel Brühl, para mi juicio, uno de los actores más subvalorados de toda la industria del cine mundial. Este actor alemán, con raíces españolas, que pudimos ver en películas como precisamente Bastardo sin Gloria. También Colonia, una película alemana, chilena, que estaba basada en lo que había ocurrido en Colonia de Inidades, donde aparecía Emma Watson. Él era el coprotagonista de Emma Watson. Películas también alemanas, películas de carreras de la Fórmula 1, interpretando a Niki Lauda. Muy, muy gran, muy buen actor Daniel Brühl. Y lo mejor es que no tiene problemas para hablar francés, español, alemán y portugués. Y acá se luce hablando francés porque es una serie francesa. Claro, pero además recordemos, Osvaldo, que Carla Garfer fue el diseñador de la casa Chanel, nada más y nada menos. Claro, ni más ni menos. Sí, entonces... Chanel, Fendi... Pero, sobre todo... Una figura relevante de la moda del siglo pasado. Claro, su gran triunfo, digamos, o destacado, es haber sido en la casa Chanel, haber tomado ahí a cargo. Precisamente ese camino, Cecilia, la llegada a Chanel y su trabajo previo como diseñador de distintas casas de moda, algunas de alta costura, algunas de mediana costura, es lo que muestra esta serie. Cómo él llega a convertirse en este afamado diseñador de Chanel, pero antes no lo pasa tan bien, lo pasa más o menos mal. Y lo interesante de esta serie, aparte de la extraordinaria actuación de Daniel Brühl, es la banda sonora muy dedicada a la música de los 70. Escuchábamos a Blondie, escuchábamos a David Bowie, también muy presente en esta banda sonora. Mucha visualidad, muchos colores, muchas escenas bien contemplativas, bien interesantes, pero también va avanzando con cositas que tienen que ver con el cine de detectives. ¿Por qué? Porque la personalidad de Karl Lagerfeld es tan extraña, es tan críptica, es tan para adentro del personaje, que uno va adivinando con las caras de Daniel Brühl, en este caso el actor que lo interpreta, lo que va pensando, lo que va ocurriendo y hacia dónde se va dirigiendo todo esto. Karl Lagerfeld, una persona muy inteligente además, y da cuenta de eso en esta serie, por eso se tiene estos elementos de detectives en los que uno queda, puedo sospechar algo que la historia va por acá y después te pega un giro medio inesperado, que estaba obviamente presente en la cabeza del personaje de Karl Lagerfeld. Ideal para los amantes. No, que digo, me estaba pensando que han salido muchas series inspiradas en grandes diseñadores de moda, ¿no? Sí, Carlos Valenciaga, ahí hablábamos también de una serie de precisamente Coco Chanel, que está en Apple TV Plus hace un par de meses acá en Una Nueva Mañana. Está bien de moda esto de los diseñadores. Sí, la de Gucci, que me gustó mucho. La de Gucci también. Gucci es buenísima. Es muy buena, que podríamos decir que fue una de las primeras de esta camada. La de Versace también es buena. Sí, donde salía Ricky Martin también. Hay harto paño para cortar, como dirían los diseñadores de ropa. Y Karl Lagerfeld no había tenido la oportunidad de aparecer ficcionado. Hay algunos documentales a raíz de su muerte en 2019 que aparecieron, que daban cuenta un poco de su carrera, pero en ficción no había tenido la oportunidad de historia de Karl Lagerfeld de ser contada y ahora con Daniel Brun lo hace en esta miniserie. Son seis capítulos, está todo ahí condensado en esos seis capítulos disponibles, todos en Disney+. Una serie, lo decíamos, recomendada para los amantes de la moda, pero también para los amantes de la actuación, porque Daniel Brun siempre vale la pena verlo, sea cual sea el idioma que esté hablando en la película en la que está actuando, porque es un gran, gran intérprete. Aparece destacadita ahí en la entrada de Disney+. Ayer que vi el partido de Colo-Colo por ahí, vi que estaba. Claro, claro. Sí, hay hartas fichitas sobre esta serie, precisamente por lo de Daniel Brun. Apuesto a que lo nominan en la temporada de premio, ojalá que así sea, porque lo merece. Vamos con algo totalmente distinto, algo latino y que está disponible en Prime Video. Esto es Nadie nos va a extrañar. Ya, esto es para los nostálgicos de la década de los 90, y es una serie dedicada a los y las fanáticos de las series juveniles. La serie como Skins, como Elite, que pueden ver en Netflix, pero con algunos elementos bien interesantes que la hacen diferenciarse de otras series. Primero, la premisa. Sigue esta serie mexicana un grupo de adolescentes que se dedica a traficar, pero a traficar tareas, a traficar trabajos escolares en su colegio. Tiene una especie como de mafia de tráfico de exámenes, de proyectos escolares, de interrogaciones sorpresas, incluso son capaces de adivinar todo eso. Tiene su negocio ahí, obviamente, cada uno de estos personajes, de estos integrantes de este grupo de adolescentes, tiene su labor. Hay uno que es muy guapo, muy atractivo, por decirlo así, pero está descubriendo su sexualidad recién en ese momento. Hay una chica que es muy inteligente y parece ser muy desinteresada, pero la verdad es que se las trae y anda con varios de los muchachos que están ahí. Hay otro que tiene origen indígena y lo único que quiere es no perder la beca para poder seguir estudiando, seguir ganando el dinero que ganan con este lucrativo negocio. Una serie que tiene todos los elementos de una obra juvenil, pero diría yo con la salvedad de que hay muchos elementos de la trama, hay muchos detalles de los personajes que te los van contando sin necesariamente ir diciéndotelos. Uno se va enterando del trasfondo de cada uno de los personajes a medida que va avanzando la serie y a medida que se van enfrentando a situaciones súper difíciles. Es muy similar, les diría Cecilia Seba, a lo que uno vive en la vida diaria o lo que vive, por ejemplo, en el colegio, en el liceo, donde uno ve un lado de los compañeros que pueden estar tristes o pueden estar felices, pero uno no conoce lo que viven en sus internas, lo que viven en sus casas, lo que viven incluso en sus vidas más personales. Y ahí toca muy bien esa tecla. Nadie nos va a extrañar porque logra contar una historia mucho más completa de lo que muestra o de lo que pretende mostrar que es esta historia de traficantes de tareas en un colegio mexicano. Osvaldo, uno podría pensar, ah, esta serie es para jovencitos, para estudiantes, para adolescentes o no? Es para estudiantes y adolescentes, pero esta doble lectura que uno podría darle creo que también la hace recomendable para el público más adulto porque te hace reflexionar no de cosas que te pasaron en tu adolescencia o tu juventud, sino que cosas que podrías quizás estar enfrentando con tus hijos o con tus hijas o incluso en tu propia vida personal ya siendo un adulto distanciado de los 20 años de la edad que tienen estos personajes. Bueno, aparte de todo eso, en un punto de la serie ocurre un suceso súper trágico que afecta a este grupo y que termina amenazando este buen negocio que no sé por qué no se nos ocurrió a nosotros el hacer este tráfico de tareas, el hacer de tráfico escolar en el colegio. Esto lo hacen muy bien, así que por ahí va la gran gracia de Nadie nos va a extrañar esta serie que está en Prime Video. Tiene ocho capítulos de media hora, cada uno es bien rapidita y es mexicana, así que está hablada con un acento, con un tono que para nosotros los chilenos es súper familiar y súper divertido también estamos muy acostumbrados a ver producciones mexicanas, así que nos vamos a sentir como en casa, viendo Nadie nos va a extrañar en Prime Video. Muy bien, ahí están las tres recomendaciones de hoy entonces de Osvaldo Lizama y todo esto también lo pueden revisar si se perdieron de algún detalle en cooperativa.cl porque también ya está allí. Así que gracias Osvaldo, buenas recomendaciones para mañana además día feriado, podemos tener tiempo de verla. Eso, para aprovechar el feriado. Claro. Yo voy a terminar de verla, porque la serie no la alcancé a terminar pero mañana me la termino. Bueno. Que estén bien. Un abrazo. Gracias. Chao, Chau. Gracias. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana. Una presentación de cooperativapodcast.cl Lo comentábamos empezando el programa que íbamos a hablar sobre este nuevo sistema para monitorear la glucosa en la sangre. Es algo muy interesante, importante para las personas que tienen diabetes. Diabetes 1, diabetes 2, en fin. Vamos a conversar con la nutricionista María Paz Palma justamente para que nos cuente sobre este nuevo sistema. ¿Cómo estás María Paz? Buen día. Hola, buen día. ¿Bien y tú? Muy bien, acá estamos. Bien, María Paz. Gracias por estar con nosotros. Uno siempre piensa que la aplicación de la tecnología muchas veces llega solamente en el tema médico a las grandes clínicas y todo pero resulta que también llega a la casa y en este caso la propuesta de este nuevo sensor Freestyle Libre 2 Plus es bien interesante porque le cambia y le facilita a toda la vida a quienes tienen diabetes. Claro, claro. Es una herramienta que nos permite poder tener un buen control dentro de nuestras glicemias porque yo también tengo diabetes tipo 1 entonces sé de mí que este sensor ha sido algo súper bueno para el tratamiento. ¿Y cómo hacías antes? Bueno, antes normalmente, bueno, la mayoría de la gente igual en Chile ocupa el sensor, el, perdón, el glucómetro capilar que es con pincharse los deditos principalmente. Sí. Que imaginen a niños que tienen un año desde que nacen hasta que son muy viejitos con diabetes cómo es el dolor y la sensación de estar pinchándose los deditos todo el día, más de cuatro veces al día. Claro. ¿Y por qué es importante estar siempre monitoreando esto? Es súper importante porque como sabemos la diabetes es una condición en la cual la cantidad de glucosa que tenemos en sangre es muy alta y se debe a que las células beta del páncreas que son las que secretan la insulina no la producen lo suficiente o tienen nula producción entonces necesitamos administrarnos insulina para poder regular estos niveles y a veces durante el día no sabemos muy bien cómo están estas glicemias y es aquí donde ingresa el sensor de Freestyle Libre 2 Plus porque trae una cantidad de avances que permite que podamos tener un buen control de estas glicemias. ¿Y cómo funciona esto? Tengo entendido que es como una aplicación. Claro, se puede usar mediante una aplicación del teléfono o también como un lector. El sensor Freestyle Libre 2 Plus es la nueva actualización que tiene porque antes teníamos el 1 en Chile y funcionaba bastante bien pero esto es un gran avance porque puede medir la glicemia en tiempo real, minuto a minuto sin la necesidad de estar escaneando el sensor porque el 1 se escaneaba con un lector o con el celular y en este caso no es necesario hacerlo porque transmite las glicemias minuto a minuto como les mencioné y pueden estar viéndolo directamente desde la aplicación. Eso te iba a decir, va asociado a una aplicación en el teléfono. Claro, que es la aplicación de Freestyle Libre. Perfecto. ¿María Paz? Sí. Ah, pensé que se nos había cortado la comunicación. Entonces, tú estabas contando ya y puedes tener la información en tiempo, ahí, todo el tiempo, digamos, constantemente. Es minuto a minuto en tiempo real sin la necesidad de estar escaneándose y sobre todo sin pincerse los deditos porque el sensor dura 15 días, a diferencia del primero que duraba 14, este trae un día más de libertad y trae, aparte, lo más importante que me gustaría mencionar es lo de las alarmas opcionales, que esto, sobre todo a aquellos que tienen niños con diabetes tipo 1, les va a servir mucho porque genera alarmas cuando uno tiene el azúcar muy alta y cuando tenemos el azúcar muy baja. Es súper importante porque la mayoría son sintomáticos, eso quiere decir que nos sienten cuando tenemos el azúcar baja o alta. Y más sobre todo con los chiquititos, que cuesta ahí mucho más todo en el fondo. Claro, y lo bueno es que está su uso aprobado a partir de los dos años. Entonces, eso es muy bueno porque, a diferencia del primer sensor, que era desde los cuatro, el sensor Freestyle Libre 2 Plus se puede ocupar desde los dos años. ¿Y a dónde se aplica el sensor? ¿Cómo opera esto? ¿Cómo sabe? El sensor, principalmente, lo primero que tenemos que tener claro es que podemos tener la aplicación de LibreLink, que es como la mayor forma de sacarle provecho al sensor. Pero para esto tenemos que tener un celular que tenga NFC, que es una herramienta de corto alcance, que es para transmitir de manera más cómoda y rápida, que casi todos los teléfonos lo tienen ahora, un sistema operativo como de Android 8 hacia arriba y desde los iPhone, desde el iPhone 8, con sistema operativo de Lioc 15.5. Sí, ¿cómo funciona? Se aplica en la parte posterior, superior del brazo, principalmente. ¿Qué? ¿Pongo el teléfono, el sensor ahí en el brazo? El sensor. Sí, el sensor se aplica en la parte superior, posterior del brazo y se debe escanear con el lector o con el teléfono, con la aplicación LibreLink. Y ahí se inicia y tiene una duración de 15 días. ¿Qué significa que tenga una duración de 15 días? ¿Se compra cada 15 días? ¿Cómo es? Claro, se compra cada 15 días y, como les mencioné, estos 15 días están cubiertos con glucosa cada 15, cada un minuto, perdón, por todo lo que dura los 15 días del sensor con la alarma integrada. Y ahí, nuevamente, tenemos que volver a iniciar un sensor nuevo. Perfecto. Ahora, ¿esto tiene cobertura de reembolso a través de, no sé, la ISAPRE o el seguro o el mismo FONASA? Sí, sí. Esto tiene una cobertura desde los tramos de FONASA, B y C y D, y aquellos que tengan ISAPRE pueden reembolsar hasta 24 ascensores al año, que eso es súper importante porque por cada ascensor les van a reembolsar 16.240. Y pueden reembolsar también un dispositivo de lector, el lector como físico, al año también, y reembolsan 24.990. O sea, todo medido para que alcance sin problema, dos kits al mes y el sensor una vez al año. Exacto. ¿Y te devuelven 16.240 pesos de cuánto? Es que depende, porque muchas veces puede estar en oferta, pero el precio original puede ir hasta como los 50, 60 mil pesos. ¿Y eso entonces, se necesita receta para comprarlo? Claro, eso es lo más importante que les quería mencionar, que para poder hacer valer el reembolso, ya sea de FONASA o de ISAPRE, necesitan una receta médica que tenga el código del producto, la descripción del producto, que diga ascensor de glucosa, y que diga que es de uso permanente, porque con esa receta médica van a poder hacer válido el reembolso. Aparte, van a necesitar la boleta de la compra, donde también diga la descripción del producto, y luego se pueden dirigir a la sucursal más cercana de FONASA o ISAPRE, lo que más le acomode. Como ocurre siempre, pero si supongamos que ya, yo no me interesa que me reembolsen, voy a poner en esa situación, ¿igual se necesita una receta médica? ¿O se puede, y se vende en dónde, en las farmacias? Claro, no, para comprarlo no es necesaria la receta médica, solamente para el uso del reembolso, y lo pueden comprar en Salcobran y Salcobran.se. Ya, entonces, ¿cómo repitamos el nombre para quien esté interesado? ¿Cómo pedirlo? ¿Necesito un? Sí, un sensor de estudiante libre 2+, que es de monitoreo continuo de glucosa. Ya, y con eso entonces podemos monitorear y cuidar la salud. Tú eres, tienes diabetes 1 y eres usuaria, ¿no es cierto? Me imagino de este sistema. Sí, yo lo ocupo hace años. Ya, y es como un cambio total en la rutina. Sí, de todas maneras. Y el uso de la nueva actualización ha sido muy bueno, porque en mi caso yo soy súper sintomática. Entonces, a veces puedo tener 40 de glicemia y no me doy cuenta, y eso igual es peligroso. Entonces, sobre todo a los niños que les pasa igual, es súper bueno tener este monitoreo, porque aparte, otra cosa importante, es que los cuidadores de los niños pueden descargar la aplicación también de Freestyle Libre, que es Freestyle Libre Link App, que es para los cuidadores. Y a ellos les va a llegar en tiempo real también la glicemia de sus hijos y también las alarmas. Entonces, en mi caso, mi esposo tiene la aplicación, entonces también le llegan las alarmas cuando tengo altas o bajas. Y es súper bueno, porque no es necesario que estén con uno. Puede estar el niño en el colegio, puede estar en un paseo, donde quiera. Bueno, interesantísimo. Le damos las gracias a María Paz Palma, nutricionista, por contarnos sobre esta nueva aplicación, esta novedad para las personas con diabetes. Y los sensores, claro. Gracias, María Paz, que estés muy bien. Igualmente, que estén súper bien. Ya, chau. Vale, chau, chau. Chau. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. CooperativaPodcast.cl. Otra forma de escuchar cooperativa. Una Nueva Mañana.